Y la chamisa que llevando está, se contagió de la alegría, y con los niños a bailar al sol, se amaneció una luz de pilla, así termina la luz del sol, la maravilla, y la chamisa que se celebró en la ferranía, sí. Y la chamisa que llevando está, se contagió de la alegría, y con los niños a bailar al sol, se amaneció una luz de pilla, así termina la luz del sol, la maravilla, y la chamisa que se celebró en la ferranía, sí. Y la chamisa que llevando está, se contagió de la alegría, y con los niños a bailar al sol, se amaneció una luz de pilla, así termina la luz del sol, la maravilla, y la chamisa que se celebró en la ferranía, sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!